San Lorenzo, Diácono y Mártir Buenas noches, concluye la jornada, es tiempo de la meditación, especialmente en este día de San Lorenzo, Diácono y Mártir. Saludamos especialmente hoy día a todos los diáconos de nuestra iglesia, a todos y a cada uno, un especial saludo y una bendición de Dios, ¿cierto?, para sus vidas y su ministerio. La vida, precisamente, de San Lorenzo es un testimonio, un testimonio del modo como hay que seguir a Jesucristo en el ministerio. La diaconía, precisamente, es el servicio de la iglesia y es un servicio especial que prestan los diáconos en medio de nuestra iglesia. Por eso, cuando el Evangelio de hoy nos dice, en verdad les digo que si el grano de trigo no muere, entonces no hay fruto. Si nosotros no estamos dispuestos a dar la vida, no estamos dispuestos a dar nuestro tiempo, no estamos dispuestos a dar lo que somos y tenemos para poder servir a los demás, entonces poco testimonio estamos dando. ¿Qué testimonio de cristiano damos si nos guardamos a Cristo para nosotros? ¿Qué testimonio de la palabra de Cristo damos si nos guardamos la palabra para nosotros? Al final, el grano de trigo no cae en tierra, sino que simplemente se guarda como quien guarda un trigo, un grano de trigo en una caja y diez años después va a estar el mismo grano allí. En cambio, si ese grano, yo lo lanzo a la tierra y ese grano da fruto y crece la espiga y me da veinte, treinta, cuarenta granos más y eso vuelve a caer, al final tendré un tremendo maizal, un cuanto que se llama, un trigal hermoso, pero para eso debemos saber despojarnos, dejarnos moler, dejarnos partir para que demos vida. Eso fue lo que hizo Lorenzo y ese es precisamente el ejemplo que da a nuestros hermanos diáconos, pero también a todos nosotros los cristianos. Que el Señor nos bendiga en esta noche, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches.